Mantengan al rehén a salvo, se acerque el enemigo Los hostiles se reagrupan Mantengan al rehén a salvo, se acerque el enemigo Mantengan al rehén a salvo, se acerque el enemigo Mantengan al rehén a salvo, se acerque el enemigo Mantengan al rehén a salvo, se acerque el enemigo Hostiles reagrupándose, aseguren la zona Mantengan al rehén a salvo, se acerque el enemigo Mantengan al rehén a salvo, se acerque el enemigo Mantengan al rehén a salvo, se acerque el enemigo Cargador nuevo Mantengan al rehén a salvo, se acerque el enemigo Mantengan al rehén a salvo, se acerque el enemigo ¡Gracias! 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 ¡Proteguen la zona! Los hostiles se reagrupan ¡Gracias! 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 Mantengan al rehén a salvo, se acerque el enemigo Mantengan al rehén a salvo, se acerque el enemigo Mantengan al rehén a salvo, se acerque el enemigo Mantengan al rehén a salvo, se acerque el enemigo Mantengan al rehén a salvo, se acerque el enemigo Mantengan al rehén a salvo, se acerque el enemigo Mantengan al rehén a salvo Mantengan al rehén a salvo, se acerque el enemigo Mantengan al rehén a salvo, se acerque el enemigo Mantengan a salvo, se acerque el enemigo Mantengan al rehén a salvo, se acerque el enemigo Mantengan al rehén a salvo, se acerque el enemigo Mantengan al rehén a salvo, se acerque el enemigo Mantengan al rehén a salvo, se acerque el enemigo Mantengan al rehén a salvo, se acerque el enemigo Mantengan al rehén a salvo. Se acerque al enemigo. Reponiendo un cargador. Equipo atacante eliminado. Misión completada. Se acerque al enemigo.